Hola mis fabulositas bonitas, el día de hoy, como lo vieron en el título del vídeo, decidí grabar un videito haul de ropita. Ayer me llegó la cajita que había ordenado de la página de Ronwe, y miren, no pude aguantar, abrí la cajita, pero solo saqué una ropita, que es la que estoy llevando en estos momentos, este cardigan precioso, color lila, ¡está divino! Entonces decidí que hoy día me iba a sentar con ustedes a abrir el resto de cositas que pedí en Ronwe. Espero que este videito les guste y las entretengan. Como les decía, esta fue la primera pieza que encargué, es un cardigan. Yo por aquí les voy a poner la imagen de cómo luce este hermoso cardigan en la página. Chicas, desde que lo vi fue amor a primera vista. Yo estaba buscando por todos lados, por todas las tiendas de aquí, buscando un cardigan lilita que tuviera esta forma, o sea, que tuviera, no el cuellito alto, sino yo quería un cuellito así en V, y que tuviera este tipo de detalles, como que las manguitas, así como, yo le llamo a esto como que estilo princesita. Y está bien lindo y suavecito, está divino. Yo lo pedí por si acaso en talla M, porque a mí me gusta que la ropa no me quede tan ajustada, sino un poco sueltica, como para estar cómoda aquí en casita. Chicas, estoy, creanlo, enamorada de este cardigan. Estoy así como que... Vámonos ahora sí con la segunda pieza que encargué. Y aquí ustedes pueden ver que está sellada, no la he abierto. Entonces, va a ser una primera impresión. Aquí está el cardigan en todo su esplendor. Chicas, este cardigan de aquí va a venir perfecto para la primavera, para esta primavera. Miren estos detalles. El conejito. Tiene un conejito bordado, bien bonito, con unas florecitas aquí a los lados. Ah, ya, este cardigan de aquí tiene bolsillitos en la parte de abajo, miren. ¿Se ven? Unos bolsillitos. Creo que tiene dos bolsillitos. Sí, dos bolsillitos. Y yo lo pedí también... Ah, no, no, este sí lo pedí en talla S, no lo pedí en talla M. Oigan, está bien bonito este colorcito de aquí. ¿Sí o no? Está lindo. Bello, bello, bello. Y ven, aquí están todos los detalles. ¿Ven las mangas? Bueno, las mangas no tienen este detalle acá, que es como un detalle más coqueto. Es un detalle simple, pero por lo menos en el puño tiene... Tiene ya algo que destaca. Está muy bonito, chicas, este cardigan. De seguro me lo van a ver muchísimo en mis vlogs. Y la tercera pieza que encargué, chicas, ya la quiero abrir. Por aquí les voy a poner de qué se trata. Chévere. Miren, chicas, es una camisa blanca, simple, clásica, con un bolsillo. Solamente tiene un bolsillo en un ladito, en el otro no tiene bolsillo. Yo, por si acaso, esta de aquí la pedí en talla M. Y esta de aquí es de la línea DASI. Yo he visto varias cositas de esta línea de DASI y son bien bonitas, bien bonitas. He visto, por ejemplo, unos vestidos que se ven súper, súper bonitos. Quizá para la próxima haga un pedido como que en esta línea de aquí. En fin, regresando a la camisa. Está bien bonita. Yo estaba dudosa entre si pedir o no esta camisa blanca de aquí por la tela. Yo decía, vamos a ver si la tela es la que yo pienso que es. Yo tengo bastantes camisas de este tipo, blancas, pero en las telas normales. Unas en seda, otras en algodoncito. Pero esta tela de aquí es de esa que se ve como arrugadita. Y yo me acuerdo que yo tenía una cuando estaba como en mi primer término de aquí, de mi maestría. Y esa camisa me encantaba. Sí que la usé. Y, bueno, recuerdo que en esa ocasión, bueno, no recuerdo exactamente dónde la compré. Si fue que la compré en SHEIN, en RONWE, pero una de esas dos tiendas tuvo que haber sido. Entonces, cuando vi esta de aquí, fue como que se parece bastante a la que yo ya tenía. Así que dije, vamos a ver si es. Y miren, chicas. Sí es. Vamos ahora sí con la siguiente pieza. Y esta aquí es otro cardigan, color celeste. Igual que el de acá. Yo estaba entre pedir uno o el otro. Al final, no resistí, terminé pidiendo los dos. Es que son bastante distintos, la verdad. El de allá es como, o sea, más larguito. Este tiene otra forma. Entonces, por eso fue como que, ok, se justifica. Pero, si me pongo la manita en el corazón, no debía haber pedido tanta ropa celeste porque tengo varios abrigos celestitos en mi closet. Entonces, pero bueno. Lo pedí y espero no arrepentirme. Ojalá sí tenga bastante... Bastante... Uh... La tela está... Está riquísima esta tela, chicas. Está riquísima. Guau, guau. Guau, guau. Ok. Yo por aquí ya le voy a estar poniendo a ustedes cómo se ve en la página. Este cardigan, este cardigan, precioso, en persona está aún mejor porque la tela está suavecititita. Este de aquí sí no sé qué talla me lo pedí. Creo que lo pedí en... Déjeme ver. Aquí está, aquí está. Tiene que estar por algún lado. Ahí está. Lo pedí en talla M. Y este de aquí sí lo veo que, la verdad, la talla es como que estuvo bien haberlo pedido en M. Y es más, tuve que haberlo pedido quizás en L porque, como les digo, a mí me gustan un poquito anchitos. Aunque creo que este modelo de cardigan es como que se... Es como que la intención es que sea un poquito más ajustado al cuerpo. Está divina la tela. Suavecita, suavecita. Ok. Ok. No me arrepiento de haberlo pedido. No me arrepiento. Está bien bonito. Miren estos detalles. En la parte de aquí, aquí abajito. Se ve tan delicadito, tan cute. Repito. Perfecto para esta primavera. Yo quiero que llegue la primavera. ¡Ya quiero! Ya estamos a unas semanas. Está bello, en serio, chicas. Las mangas son súper largas. Entonces, de seguro me van a quedar como están por aquí las mangas. Ok. Pedir varios cardigans. Porque ya estaba así como que ver. Este pedido va a ser un pedido pensando en ropa de primavera. Y quiero puros colores así pastelitos. Y sobre todo, este, cardigans. Para verlo así todo como que cute en la primavera. Entonces, sí. Esa es la razón por la que están viendo que sale uno y otro cardigan. Y este es el cardigan precioso. Está divino. Por aquí, yo les voy a poner la fotito de cómo se ve en la página. Chicas, está precioso. Miren, una de las razones que hizo que este cardigan así fuera como que, ok, voy a pedirlo, son los botones. Los botoncitos. ¿Sí ven? Tienen ese detalle tan bonito. Y yo tenía un cardigan así como este, de chiquita. Pero no era de peluchito. O sea, mi cardigan era como los que se usan en Guayaquil. Más frescos. Pero tenía así mismo. Era de cuadritos y tenían así unos botoncitos. Y me acuerdo que me encantaba ese cardigan. Ya no lo pude seguir usando porque crecí y ya no me entró. Ok, chicas. Ahora les voy a mostrar trajes de baños. Ok, yo sé que esto aquí no tiene nada que ver con la primavera. Pero lo que pasa es que Ángel y yo estamos yendo a nadar en la piscina de aquí, el edificio. Y que por fin la abrieron. Y Ángel me está así enseñando a nadar. Porque yo nunca aprendí a nadar. Solamente sé como que no ahogarme. O sea, como que nado como perrito. Entonces Ángel me está enseñando ya a nadar bien, a tener técnica. Porque él de pequeño hasta de grandecito estuvo en cursos de natación. Entonces es un excelente profesor. Y estamos yendo bastante seguido a la piscina. O sea, tenemos como que nuestra rutina. Todos los sábados y domingos hacemos una hora de natación. Así. Y las semanas antepasadas eran lunes, miércoles y viernes. Entonces, estoy avanzando. Y como les dije, como hemos estado yendo bastante a las piscinas, cuando vi esos trajes de baños de pareja, me parecieron tan bonitos. Y dije, ¿sabes qué? Les voy a pedir. El primero es el de El Hombre. O sea, este aquí va a ser para Ángel. Miren, está bonito. Está bien bonito. Tiene bolsillo en la parte de atrás. Ok. Este de aquí, por si acaso, lo pedí en talla S. Oigan, está bien bonito. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta el color, me gusta el diseño así con los flamencos. Se ve bien bonito. Este es, vamos a ver cómo es el que yo pedí para mí. Ah. Hmm. Ok. No tiene la misma tela ni la misma intensidad. Este aquí es más vibrante. Este es como más apagadito. Este me gusta más. Porque se ve, ¿sí o no? Que se ve súper vibrante. Este se ve como más, hmm. Pero bueno. La parte de arriba, no sé si ustedes ahí se pueden dar cuenta. Tiene copa. Yo igual por aquí les voy a poner si me sirvió o no. Porque lo veo un poco grande. Ojalá me quede. Pero lo veo un poquito, poquitín grandecito. Ok. Esta es la pijama. Sí, es la pijama. Por aquí les voy a poner la fotito de cómo luce en la página. Déjenme verla así primero, tocar la tela. Está fresquita. Creo que sí me va a gustar mucho. Ah, está linda. Miren, este es el shortcito. Está bien bonito. Y. Wow. Comenzó a nevar durisísimo. Qué bestia. He estado todo el día nevando. Desde la mañanita. Yo creo que la nieve nos va a quedar hasta acá hoy día. Bueno, en fin. Esta es la parte de arriba. Aquí está una camiseta blanca. Por aquí les voy a poner la fotito de esta camiseta blanca. Chicas, cuando la vi fue como que... Está bella. Ay, me encanta. Este conejito. El conejito del estampado de esta camisa. Este conejito de aquí. Oh, chicas. Esta camiseta de aquí. La tela. Es de las telas que yo siempre les digo que me encanta para el verano. Porque son esas telas fresquitas, fresquitas. Ya. Esta tela es la tela de verano. Qué rica. Rica, rica, rica. Bueno, esta de aquí como que no la voy a usar todavía en estos meses. Ya como que por el mes de junio es seguro la voy a usar muchísimo. Ok. A continuación les voy a mostrar otro traje de baño que encargué. Este de aquí no tenía la pareja. O sea, para Ángel. Lamentablemente. Lo pedí en talla S. Vamos a ver cómo es. Les voy a poner por aquí como luce en la página. Sí o no que es bonito. Está lindo. Chicas, está bello. Está lindo. Está lindo. Los colores. La combinación de los colores. Está bello. ¿Saben qué? Este de aquí no lo voy a usar en la piscina. Quizás termine usándolo. Pero voy a tratar de no hacerlo. Porque quisiera estrenarlo por primera vez. Cuando vaya a las playitas aquí. Cuando llegue el verano. Ponérmelo por primera vez porque está bien bonito. ¿Sí o no? Está divino. Miren esto aquí. Los ositos en la parte de aquí de la cintura. Y repito. La combinación de este color y este color. Ven. Ya. Y la última cosita, chicas. Es un abrigo. Por aquí les voy a poner la imagen de este abrigo. Oigan. Tenía un montón de reseñas. Y un montón de gente que había comprado este abrigo. Y se había tomado fotitos. Y se veía lindísimo. Entonces yo dije como que. Tengo que pedirlo. Está. Y aparte. Miren esto. Miren esto de aquí. Dice. Strawberry Milk. Y ustedes saben. Que yo adoro mis camisetas de Strawberry Milk. De la marca Chuu. Entonces cuando vi. Que en Don We. Tenían. El abrigo. De Strawberry Milk. Fue como que. Y aparte. Viene bordado. Todo esto aquí viene bordado. Y la fresa. Bordadita también. Está bien bonito, chicas. Lo pedí por si acaso en talla S. Ah, miren. Otro detalle más. En la manguita. Viene un corazoncito. Está lindo. Y ahorita que lo pienso. La ciudad de Ottawa va a volver a celebrar el 14 de febrero. O sea, el día de los enamorados. El 14 de marzo. Porque. No sé si ustedes se enteraron. Vieron mis videitos en vivos. Yo les conté que. Estuvimos casi un mes. Todo el centro. Estuvimos en. En casa. Encerrados. Porque. Habían trailers. Protestando. Y. Las protestas se extendió. Se volvió caótica. Y. El 14 de febrero fue como que. Todas los restaurantes no pudieron trabajar. Entonces la economía se vino. Abajo. Mucha gente se quejaba. Los que trabajan en restaurantes. Los meseros. Los dueños de los restaurantes. Y. Creo que la ciudad. Para ayudar. A activar la economía. Va a celebrar nuevamente el 14 de marzo. El día de los enamorados. Aquí en Ottawa. Entonces. Eh. Es probable que el 14 de marzo. Me ponga este abriguito de aquí. Porque está bien bonito. ¿Verdad? Tiene un corazoncito. ¡Ay! Y bueno. Mis fabulositas bonitas. Ese fue todo el videíto. ¡Jol! De ropita. Inspirada en esta primavera. La verdad es que. Estoy contenta. De las cosas que pedí. De los cardigans. La calidad. La telita. Que bonito. Estoy súper súper contentísima. Es el que tengo. Ahora mismo puesto. Y todos los que. Les fui mostrando. A ustedes. Ah. La única cosita que todavía. Estoy como que dudosa. Es el traje de baño de flamenco. Que. No sé si me vaya a quedar bien. Pero. Esa es la única cosita. Y el resto. Todo está. Bello. Y estoy contenta de lo que me llegó. Entonces. Recomendadísimo. Y bueno chicos. Espero que este videíto. Les haya gustado. Se hayan entretenido. Muchísimas gracias. Por haber estado el día de hoy. Aquí conmigo. Haberme acompañado. A abrir. Estas cositas. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bonito chicas. Bonitas. Chao. Ah. Por cierto. El labial que cargo. Ahora mismo. Es el. Terry 2.0. Es bien bonito. Déjame retocármelo. Ahí está. Bueno. Chao. ¡Suscríbete!